Aquí está, con más cariño, con más amor, tu amiga Irene Martínez, ya está en tu corazón. ¡Bravo! 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 Vida Iropación ¡Ferencia! ¡Con sabor! Yo creía que tu amor sería siempre para mí Y tus besos ni caricias nunca me iban a faltar Hasta el día en que dijiste lo mejor es terminar Porque pronto partirías y quizás no volverás No se puede condenar Así fácil nada más No se puede condenar Cuando amas de verdad No se puede condenar Así fácil nada más No se puede condenar Cuando amas de verdad Cuando uno ama de verdad Cuando uno quiere de verdad No se puede olvidar esos momentos Del amor de Tadeo Puro y sincero Si uno ama de verdad Se sufre Y a veces se aprende Yo creía que tu amor sería siempre para mí Que tus besos ni caricias nunca me iban a faltar Hasta el día en que dijiste lo mejor es terminar Porque pronto partirías y quizás no volverás No se puede condenar Así fácil nada más No se puede condenar Cuando amas de verdad Cuando amas de verdad No se puede condenar Así fácil nada más No se puede condenar No se puede condenar No se puede condenar No se puede condenar Cuando amas de verdad Si por amor tienes que luchar Lucha ahora o tarde será Cuántos amores sueltos están Buscando un nido donde quedar Si por amor tienes que luchar Lucha ahora o tarde será Cuántos amores sueltos están Buscando un nido donde quedar ¿Y cómo baila? ¡La inspiración de mi vida! ¡Sofía Sánchez Martínez! ¡Eso! ¡Dale la vueltecita! ¡Robin Sánchez! ¡A seguir bailando! ¡Y gozando! ¡Porque aquí está la alegría! ¡Eso! 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 Una vuelta chica ¡Una vuelta chica! ¡Una vuelta chica! ¡Otra vuelta chica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Gracias, América! ¡Gracias, América!